Como si el cielo me hablara Toda mi alma, yo soy feliz, soy tan feliz Que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si ya te vas de mi lado, yo no podría vivir Me podría morir porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo le da mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de partida Eres mi entrada y también mi salida Había una luz apagada Que se encendió en toda mi alma Yo soy feliz, soy tan feliz Que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro Es tan poco lo que doy a lo que te mereces A veces, si ya te vas de mi lado Yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo le da mi alma Te amo Te amo Te has convertido en punto de partida Eres mi entrada y también mi salida Yo no Yo no Yo no te amo Cuando estás cerca la estrella se alcanza Quieres no pasar, no sé qué me ha pasado Y soy feliz contigo es tu realidad Yo no 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 Te amo, te amo, eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizando Te amo, tanto te amo, que pido adentro de mi eternidad Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizando Y soy feliz contigo estoy realizando